Hola, buenos días. Pues la verdad no sabría decirte quién sale como favorito. Lo que sí te puedo decir es que hemos trabajado bastante bien en lo que fue el torneo y ahora en la semana también preparamos el partido para lo que va a ser Chivas. Hicimos un trabajo la verdad que bastante amplio, viendo videos en todos los sentidos. Entonces, creo que trabajamos muy bien el partido y tenemos muchas posibilidades de salir con un resultado favorable, de traernos ventaja a casa. Y bueno, al final de cuentas es lo que buscamos, que el equipo se venga con una ventaja y poder cerrar aquí de la mejor manera con nuestra gente. Siguiente pregunta, saludamos a Adriana Maldonado de Ierpien. Adelante, Adriana. Gracias, Mauricio. Me ha sido un buen día. Un gusto saludarte. Mucho se habla de que importa cómo cierran los equipos la fase regular. Hoy consideras que Toluca a lo mejor tiene esa ligera desventaja porque Chivas cerró de mejor manera la fase regular. Y también preguntarte, hablas de esa ventaja que quieren conseguir en calidad de visitante. ¿Cómo afrontarlo tomando en cuenta que a lo largo del torneo a Toluca le costó conseguir esos resultados para la de casa? Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad que no creo que tenga nada que ver eso porque la liguilla es un torneo totalmente diferente. La gente se juega de otra manera. Igual nosotros tuvimos una racha muy positiva en el torneo que fueron creo que 10 partidos sin perder. Entonces no creo que sea tanto el cómo cierres el torneo sino cómo va a desafrontar la liguilla que es un torneo totalmente diferente que ahí ya sabes que es todo por el todo. No hay otro partido. Entonces, como lo dije ahorita, salir con todo y hacer lo que trabajamos y sacar un buen resultado. Si bien no tuvimos un gran torneo de visitante creo que en los últimos partidos nos adaptamos un poco mejor a las circunstancias y cerramos haciendo buenos papeles de visitante ganando en San Luis, ganando en Pachuca. Entonces creo que eso nos va a ayudar también a generar confianza y también salir a buscar el resultado. Siguiente pregunta, Andrés Cintas de Fox Sports. Gracias, Mau. Muchos han platicado también en medios, en redes sociales de lo que ustedes han hecho. Alexis Vega, tu caso. Desde que salieron de Chivas, ahora en Toluca se les ven contentos jugando mejor con buenos números, buen rendimiento. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Crees que hay más calidad en Toluca? ¿O por qué en Chivas a veces no encontraran ese nivel? Bueno, pues la verdad, sinceramente, como tú lo dices, sí me sentí muy cómodo. Más ahora que llegó Alexis, pues ya nos conocíamos, nos entendíamos muy bien. Entonces creo que al final de cuentas el tener compañeros que ya conoces, que ya sabes cómo juegan, sabes prácticamente las cosas que hacen en el terreno del juego. Entonces eso te genera más confianza y también el ya tener tiempo en el equipo, el conocer ya a todos tus compañeros, todo eso, obviamente te sientes mucho más cómodo y esa unión que se genera con el grupo porque al final de cuentas creo que eso es lo más importante y es lo que nos ha ayudado a salir adelante porque hay un gran equipo, hay un gran grupo y eso también te genera mucha confianza para tú también sentirte bien y salir a dar lo mejor por el equipo. Siguiente pregunta, Herminio Fernández de Feo de Azteca. Hola, Genero, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, claramente los partidos de Liga se ven de manera especial, pero enfrentarte a alguno, en este caso Chivas, un equipo donde tuviste grandes momentos y hasta selección, ¿representa algo especial para ti? Sobre todo, ¿volver en un partido de este nivel, de esta fase a Guadalajara? Sí, obvio, creo que va a ser un partido muy especial tanto para mí como para Alexis. Creo que vivimos momentos importantes y bonitos en Chivas, entonces se vive como un partido especial, pero ahorita estamos en Toluca y tenemos que representar al equipo como se debe. Creo que, como lo dije ahorita, nos estamos sintiendo muy cómodos, muy contentos y felices de estar acá, entonces queremos sacar un buen resultado y seguir avanzando en la Liga porque estoy seguro de que estamos para la pelea del campeonato. Siguiente pregunta, Eric Morales de Fox Deportes, adelante. Gracias, Mau. Hola, Jesús. Justo va por esa línea la pregunta. Uno de los partidos que creo yo que se dieron mejor de ustedes en calidad de visitante fue precisamente contra Chivas. Digo, para ustedes perdieron 3-2, pero ¿considerarías una cierta ventaja sacar algo positivo de que ya conocen un poco el esquema de Chivas por ese partido, la que se entera más reciente, y también por lo que ustedes dos, tanto Alexis como tú, vivieron en el rebaño, ¿podrían sacarle algo de fruto para sacar un buen resultado de visitante? Sí, como lo menciona, la verdad que ese partido contra Chivas fue un partido bastante bueno de nosotros. Fueron errores muy puntuales los que nos costaron el salir de allí con la derrota, pero como lo dije ahorita, la verdad que hemos trabajado muy bien todas las semanas, trabajamos en cancha, en salas de video, entonces vimos lo que tenemos que hacer, los puntos débiles del otro equipo y creo que eso nos va a ayudar a salir y a saber qué hacer, el hacer lo que trabajamos, que eso es lo más importante porque cuando lo hemos hecho nos ha dado buenos resultados, entonces más que nada es salir a trabajar lo que hemos hecho, seguir haciendo lo mismo, seguir por el mismo camino y que sigan llegando los resultados favoritos porque obviamente queremos seguir avanzando y llegar a la final. Andrés González, este de Azteca Estado de México. Gracias, mamá. Daniel, hablar acerca de cuánto representa para ti esta Liguilla y la oportunidad de ser campeón, pero también que nos platiques si cambiara Toluca. La mejor carta de presentación que tienen es la ofensiva, pero por ese estilo y por aceptar ese estilo se llevaron cinco de Azteca. Sí, creo que eso es lo que nos ha representado durante todo el torneo, salir a atacar sin importar al rival, salir a proponer, muy pocas veces hemos salido a aguantar el resultado, a tirarnos atrás, creo que eso no es parte de nosotros, pero es salir a trabajar lo que hemos hecho en los entrenamientos, supimos qué fue lo que nos falló con América y en esos partidos que perdimos, entonces créeme que eso ya está más que aclarado, está trabajado y obviamente salir a proponer sabiendo que no puedes desproteger atrás, entonces nada más es salir a hacer lo que trabajamos. Carlos Vázquez del Informal. Saludos, Canelo. ¿Cómo ha trabajado el aspecto mental? Porque se dice que en momentos decisivos del torneo no consiguieron el resultado a su favor, caso Elidiano, caso América y la última jornada con tal cosa azul. En este que es prácticamente una llave decisiva, ¿cómo se ha trabajado? Fuera de lo táctico, el aparato mental, la atlática, las charlas con el psicólogo, lo puedes comentar al respecto. Sí, pues la verdad que siempre antes de un partido hemos tenido charlas con el psicólogo y nos ha ayudado bastante, creo que al final de cuentas trabajar lo mental es una de las cosas más importantes que un jugador de alto rendimiento necesita porque no todo es físico y creo que como te digo nos ha ayudado bastante y esta vez no va a ser la excepción, seguimos trabajando y estoy seguro de que hoy vamos a tener nuestra otra sesión para seguir trabajando o para seguir fortaleciendo la mente y también que en los momentos importantes salgamos a la cara. Jesús García de Vivos Portos. Gracias, ¿qué tal Jesús? De Rodate, con mucho gusto y preguntarse precisamente cuál es el mensaje para el aficionado a aquello que de pronto pueda venir dudas por esos partidos que quería mencionar mi compañero contra América, contra Chivas, contra Cruz Azul, contra Herediano, pero que aún así también se ha visto una buena venta de boletos, se espera que no te trae domingo. Dejar estos cuartos del final, ¿qué mensaje se le deja a la aficionada de Toru? Pues primero quiero agradecer que estuvieron aquí durante toda la temporada. La verdad, a mí me sorprendió bastante ver todos los partidos llenos, no hubo ningún partido en que no estuviera lleno y eso al final de cuentas es motivación para nosotros y por otra parte decirles que de nuestra parte vamos a dejar todo en la cancha, que vamos a buscar el resultado, vamos a salir a proponer y obviamente queremos avanzar, queremos ser el equipo que quede campeón y pelear por el título, entonces de nuestra parte decir que estamos muy comprometidos, que queremos quedar campeones y que nos sigan apoyando porque eso es lo más importante. Adelante, por favor, nombre medio y pregunta. Sí, claro, ¿qué tal Jesús? Buen día, Fabricio Domínguez para Caliente TV. Preguntarte, ¿cómo se trabaja en la semana sabiendo de esta crisis arbitral que se vive? Ya se dan a conocer las designaciones, Oscar Mejía será el árbitro central, Adonay Escobedo, que viene de un partido muy polémico, estará en el VAR. ¿Qué tanta preocupación hay en el partido a partido sobre esta crisis arbitral que se vive en México? Sinceramente, la verdad, no hablamos de eso acá dentro del equipo. Obviamente, ha habido momentos donde a lo mejor se pudo haber tomado otra decisión, pero al final de cuentas estamos concentrados en lo de nosotros, sinceramente no nos fijamos en el VAR, ya son decisiones que se tienen que tomar ahí arriba, pero pues nosotros estamos concentrados en el trabajo y estamos seguros de que eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir avanzando y a seguir consiguiendo logros importantes. Gracias. Última pregunta, José Luis Mercado, ¿cómo sale a Portes Adelante? Gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, preguntarle, ¿qué es lo que han visto de Chivas? ¿Qué es lo que les preocupa de Guadalajara? Ya conociendo toda esta parte de fase regular, entendiendo que tal vez hubo una semana de parón para los dos conjuntos, pero ¿qué es lo que les llega a preocupar o a ocupar del rebaño? Y una segunda pregunta, no sé si ya se lo han planteado, si lo han platicado al interior del grupo, ¿para qué está Toluca? Tú has dicho que la Lidia es otro torneo, si ya han platicado ¿para qué está Toluca en ese nuevo torneo? Hola, buenos días. Pues de ver, vemos lo que es el rival, cómo juegan y dónde son los puntos donde podemos atacar, donde pueden ser vulnerables y de preocuparnos, la verdad que no nos preocupa nada, sabemos de la calidad que hay en el equipo, sabemos que todos tenemos ese mismo compromiso de quedar campeones, de salir adelante y la verdad es que tanto nosotros, tanto los más grandes como los más chicos tienen el mismo pensamiento que están muy comprometidos de salir adelante, de pelear la Liguilla hasta quedar campeones y obviamente todos, todos, todos queremos ser campeones, todos queremos ganar la Liga, yo en lo personal no me ha tocado y obviamente es una motivación doble el querer ganar por primera vez y hay otros compañeros que están igual que yo, entonces estamos, estamos con ese pensamiento de quedar campeones sí o sí. Gracias Jesús, gracias. Gracias.